... Invito a las personas interesadas en aprender a leer y a escribir música de una manera sistematizada y convencional para que quienes estén interesados me puedan contactar y con mucho gusto yo los puedo orientar en ese proceso formativo Es muy importante que todos los músicos tengan la habilidad de leer notación convencional y también escribir música Por ejemplo, si un percusionista está en una orquesta y de repente lo llaman para un ensayo, una presentación y resulta que es algo ya ágil, tiene que resolver pronto pues el percusionista si sabe leer y escribir va a tener la oportunidad de diseñar, de crear su propia partichela Por ejemplo, vamos a suponer para un percusionista una salsa, entonces compás de dos medios le dicen la clave vamos a suponer que esto así le digan ocho compases de base o de marcha esto es para percusionistas, percusión latina y venga un corte, un corte que venga por ejemplo con la clave bueno, no sé, la dirección 2332, etc. pero vamos a suponer que el corte sea pam, 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 pam pues entonces yo estoy en capacidad de escribir así pam, 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 pam obviamente pues esto requiere de un entrenamiento auditivo, de dictados, de transcripciones sobre todo todos los músicos debemos escuchar música apreciarla y transcribirla este es un proceso que lleva su tiempo pero se va adquiriendo la medida con la práctica entonces por ejemplo le dicen aquí 16 compases de mambo entonces le dicen bell, campana entonces ya el percusionista sabe que aquí va tocando obviamente pues cada percusionista por ejemplo si es un conguero tiene que saber cómo es la marcha si es un congocero cómo es el martillo si es un timbarero pues cómo es el cascarero por ejemplo aquí le dicen un corte pa, 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 por ejemplo entonces yo hago tan, pan, un, pa, pan yo usualmente utilizo mis dedos cuando tengo dudas de contar son trucos benignos son recursos que utilizamos cuando uno tiene dudas dónde es el tiempo fuerte, en qué pulso, etc si es en contratiempo, etc en el caso de la escritura ritmo armónica hay que conocer obviamente un guitarrista un pianista, un bajista tiene que conocer el cifrado convencional norteamericano las extensiones, las tensiones las agregaciones, suspensiones, etc vamos a hacer un ejemplo muy sencillo básico vamos a suponer que este es una le dicen, bueno, escriba una salsa o transcriba entonces el tipo empieza ya pues a decir bueno, do esto quiere decir repetición, cuatro compases de do sol, sol siete vamos a poner cuatro compases de sol siete y dicen, repita estos ocho compases bien, entonces esto lo sabe cualquier músico armónico está muy elemental loco la sexta añadida sol siete sol nueve, etc le dicen, haga un corte pin, pin, pan, pan bueno, entonces usted tiene que saber si estamos en dos medios tan, tan, pan, pan ¿cierto? en la música también en la escritura existe la ortografía ¿si? entonces es muy importante conocer las reglas de la ortografía musical eso en cuanto a dos medios pero por ejemplo en un compás de dos cuartos una figura muy utilizada en la notación convencional es el famoso contratiempo o contracurso entonces, para entenderlo es fácil tenemos dos pares de corchea ¿cierto? este es el tiempo fuerte y este es el tiempo débil entonces vamos a utilizar el silencio de corchea que los presento miren acá y esta corchea va a estar en valor positivo o sea, va a sonar ¿cierto? si a esta figura le vamos a llamar como un monosílabo por ejemplo corro corro casa casa corro este silencio voy a muntear el primer co por ejemplo ro 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 a esta figura se le conoce como contrapulso o contratiempo porque le llevo la contraria al pulso o al tiempo y esa figura se utiliza mucho en las músicas populares etcétera por ejemplo vamos a aprendernos una célula rítmica muy muy usual silencio de corchea negra entonces esto nos va a sonar así este es el primer tiempo y este es el segundo estamos en un compás de dos cuartos por decir algo yo digo tatá roboi café mamá ají mene azul etcétera etcétera entonces hay fórmulas para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura musical convencional utilizamos el lenguaje hablado y se facilita mucho más voy a combinar esta célula rítmica ahora con un par de corchidas entonces esto me va a sonar como si fuera ro corro tatata guitarra colombia tablero tatata entonces fíjense que esto del aprendizaje de la lectoescritura musical relativamente es fácil cuando ya uno domina estas células rítmicas básicas empezamos a hacer transcripciones es decir a transcribir piezas sencillas y escribirlas rítmicamente luego armónicamente y melódicamente por ejemplo escojamos una canción infantil los pollitos por ejemplo recordemos que cuando estamos en un proceso formativo seleccionamos piezas sencillas elementales infantiles y gradualmente vamos incrementando pues la complejidad vamos a tomar una pieza elemental los pollitos cierto estamos como algo muy importante también en la notación musical es determinar el acento ok para saber en qué métrica en qué compás estamos entonces he entendido el acento como el mayor énfasis que recae sobre un sonido entonces vamos a marcar el compás más de dos cuartos así un dos un dos vamos a escribir los pollitos rítmicamente entonces miren acá un dos los pollitos bí c pío 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 muy bien pues es algo muy elemental cierto con qué figuras vamos a utilizar con negra y paredes de corchea por ejemplo escribo escribo dos cuartos la métrica al compás y escribo a ca a ca a a entonces como si estuviera diciendo corro corro voy voy listo yo lo tengo ya rítmicamente ahora lo voy a hacer melódicamente voy al teclado me entono hago el acorde de do mayor y hago la melodía do re mi fa sol sol lado lado sol sol fa 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 mi mi re re mi do do ok entonces si yo tengo esto simplemente ahora voy al pentagrama cierto y escribo las alturas con base en esta rítmica la parte armónica por ejemplo esta pieza tiene do mayor do 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 fa 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 do do fa 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 do do sol 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 do do fa Entonces fíjense que es sencillo aprender a leer y a escribir música En el compás de tres cuartos vamos a encontrar géneros y estilos como el vals, el pasillo, la guabina, etc. Tres cuartos Entonces tres cuartos tenemos este ritmo tipo Un, ta, ta, tun, cha, cha Y esto nos va a sonar a un género muy conocido El vals Por ejemplo, un, dos, tres Ah, pues entonces ¿cómo escribo yo eso? En el piano, en la guitarra Un bajo principal, acorde, acorde, ¿cierto? Entonces fíjense que leer y escribir música relativamente es sencillo Es asunto pues de tener la voluntad de querer aprender Para luego pues desarrollar las competencias de la lectura, la escritura y la creatividad No olviden que los artistas somos creativos, innovadores Lo des Menolvio Un buen gu I Lo des Vos